Vamos entonces a nuestro panorama nacional, creo que con este reporte nos despedimos por el día de hoy de este equipo de trabajo Didier Castro y Elisa de Romualdo, les decimos bendiciones, sigan en sintonía de esta su emisora Ecos de Oro Cuen. Nuestro reporte nacional, panorama nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí está toda la información a esta hora del día, comenzamos. La Gobernación de Cundinamarca reúne fuerzas para saldar los daños que se producen por los fenómenos naturales en estas épocas del año. Liz Castrellón. Continúa la emergencia por deslizamientos de tierra en el municipio de Caparrapí. Se confirman 10 viviendas destruidas, 37 familias, para un total de 137 personas damnificadas. Al respecto, Eduardo Contreras, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres del Departamento de Cundinamarca. El Consejo Departamental procedió a impartir unas acciones. En este caso tenemos unas acciones dirigidas al operador de la mina que está en la zona del desastre. Se le ordenó que por medio del Consejo Local de Riesgo se le ordena que selle las grietas que se presentan aún en el talud donde presentó el fenómeno. Finalmente se instó a la Alcaldía Municipal a iniciar los estudios de riesgos y vulnerabilidad con el fin de evitar conflictos por el uso del suelo y así mitigar los riesgos. Y hasta aquí el Panorama de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.